Tú y yo y nuestro amor, autor y poeta Maika, silencios momentos, un viento gelido rozando nuestros cuerpos, miradas penetrantes de esos bellos momentos, acariciando los sentidos mi bello amor enamorado, hoy te quiero mucho más, y a cada instante, a pesar de la lejanía, te tengo tan cerca, que amor, de mí no te vas, te quedas en la noche, y durante el día, sentido los pensamientos, tú vuelves a mi vida, caricias, susurros, palabras tuyas bonitas, sentidas en el alma, donde acarician los sueños, donde nunca están dormidas, de nuestros momentos, que en sueños vivimos, un te amo, sentido y dicho con un, con un pensamiento, limpio y puro, con el que yo respiro, sentimientos los que sentimos, los dos, Dios, tú por mí, yo por ti, tú mi gran amor, el que me das, vida cada día, ilusiones, van formando, esa fantasía, y atraviesan los mares, y cruzan hasta llegar, hasta llegar a tu vida, a tu sitio, a tu lugar, a lo que tú sientes, y bajito, yo te acaricio, yo te acaricio, yo te acaricio ese día, en esa felicidad, que unida a nuestro amor, van formando, amor, y vida. Amén. 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 Amén.